empezamos diciendo que esta película realmente el último escenario de saco mandar es una de esas películas que realmente uno si no la ve la vida pasa largo creo que va a ser uno de los pocos en internet en criticar a esta película porque es mala es y pero no es mala diciéndole a esta película vaso la que es inclusivo y feminista y toda la cosa creo que quisieron es un híbrido de poner personajes multicolor con un intento de decir miren mundo no somos racistas ponemos negros acá ven los racistas que no somos y también le damos diálogos y bueno y xd pero lamentablemente digo lamentablemente para mí no es lo suficientemente inclusivo para quejar no es lo suficientemente pero resista para cada decir hay casco el da el asco no es malo con m de muy 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 malo no 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 es una película que lamentablemente tiene sus cosas buenas y humor satírico las comillas van volando porque estas cosas si intenta hacer algo de acción y tiene escenas exploradas de acción e intenta hacer algo de pero nada que por qué momentos donde ya que lo mandan aparece disfrazado muy bien disfrazado de vacío le hace un intento de también un padre ausente y que su hijo lo odia porque es un padre ausente el hijo es es el de rulos el trabajo a la izquierda el perito y lo que voy a decir que tiene un inicio muy veloz muy rápido y me parece que los de hollywood se tiene idea de que hacer una película de cinti actualmente por las redes sociales la película tiene que ser rápida tiene que ser rápida con ese rey más rápido porque yo no mandan los ponen como una persona súper gusta amiga poderosa que no puedo tocar ni una sola vez y representa un villano que está obsesionado con scarface a tal punto de creerse tony montana y voy a decir lo que me gustó mucho de ese personaje tenemos el muchacho que es un inconsciente un millenians con todas las letras una mucha chacha que tiene que diciendo pelotas y diciendo canejo es empoderada las mujeres que tienen cirugía que tienen que poner una cara de mala ni soltanto son muy fuertes tenemos al peladito uno que es un policía tonto y tenemos al peladito dos que está en el fondo ahí que digamos es una especie villano que quiere hacer cosas malas porque es malo su única motivación es ser malo y adentro de la película hay acción y adentro de la película hay espionaje y adentro de la película hay comedia y adentro de la película hay tantas cositas así salteadas como una ensalada rusa hay cosas por ahí cosas por allá mayonesa zanahoria arberjas todo mezclado que me pregunto yo qué quisieron hacer con esta película sinceramente y según lo que tengo entendido lo que tienen a lo que quisieron hacer con esta película más bien dicho es intentar no ser feministas intentar solamente entretener e intentar llevar algo distinto y cómico a la vez con un poco de acción y algo de comedia francesa que tiene sus toques especiales y lo que es locos a locados pero lamentablemente quieren solamente un intento es que es un revoltijo que un punto tal que uno dice por qué a ver la acción me parece correcto está bien tiene un actor que es un héroe de acción clásico ya que uno de jack y y que es súper reconocido y toda la cosa yo realmente creo que para lo que es héroe de acción que simplemente hay que ser malote y dar patadas y aprenderse unos diálogos es un buen actor de cine de acción no estoy diciendo que es una acción menor no es un actor menor nada por el estilo todo lo contrario es una superestrella y es una de las pocas de acción que sigue trabajando junto a este restaurante que últimamente ya por edad está dando cameos y desde cuando la voz en película de acción como el reciente y asquerosa soy size 421 a esa película no lo voy a superar pero en fin para terminar esto porque no hay mucho que comentar la verdad la película es llega un momento tal que mi primera parte quiere aplastar con tanta información que uno se queda pensando no se queda pensando en decir chicos tienen dos horas dos horas para presentarme los personajes y dos horas bien bonitas para que existen intentos sea un poquito más natural pero todo al principio es tan atropellado tan atropellado que uno no se queda pensando porque la necesidad de ser tan rápidos y tan tan brutalmente y asquerosamente rápidos digo hay 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 momentos hay tiempo hay todo eso pueden sin resignarlo con acción prácticamente toda la cosa pero no entiendo que es comedia y la comedia tiene que ser rápido veloz justo y precisa pero de verdad tanto 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 o sea esta película le voy a poner un 6 y le quito cuatro puntos solamente porque no parece estando en parís que la película se genera en parís no aparece nadie comunitizado ni un ejército de zombies queriendo dominar parís ni secuestrando ni secuestrando a clóid ni está ladybuck ni chat noire entonces y no hay referencias a los mayores héroes de francia y de parís entonces se ponga un 6 por eso porque me decepciona no no aparece ni ladybuck ni nada de por el estilo está y hablando en serio es una película que simplemente es divertida y tonta creo que la que lamentablemente tuvo un potencial bueno es la morenaza la morenaza que aparece en la película porque se nota que tuvieron que poner a alguien negro y mujer y lo que digo yo es a ver si últimamente van a dar personajes por sexo y color no me vengan a decir después que no son racistas porque el racismo es privilegiar el color de piel o mejor dicho acentuar el color de piel por sobre por sobre la persona o los pones en un trabajo por negro o los matas por negro sea cual sea la acción simplemente simplemente si lo hacen por negro se llama racismo de acá a Japón a China a Estados Unidos a Europa y estoy mencionando los sectores más racistas los sectores más racistas del mundo que digamos que si no estaba ella no había películas en Netflix se entiende pero generalmente la película es una película de acción basura eh como acción chatarra con las comidas chatarras y listo nos queda más que en eso qué es eso ahora sí si no lo vieron está en Netflix dura dos horas protagonizado por Jack McDonnell que tiene garantía de acción física de persecuciones muy bonitas de explosiones y tiene un monólogo muy interesante en algún momento que él habla digamos habla como padre y tiene un monólogo muy interesante pero en perspectiva la película generalmente lo que debió haber hecho es agarrar un género comedia comedia de acción y explotar eso al máximo no comedia, acción, drama, romance simple porque cuando picoteas mucho no te terminas satisfaciendo con nada y acá pasó eso hicieron poner tanto, tanto, tanto tanto, 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 tanto tan rápido y tan comprimido que al final no te satisface mucho ni con acción ni con el romance ni con aventura y con nada por el estilo es una película me pero tampoco es una película asquerosa creo que es una película simplemente no va a llamar tanto la atención para merecer críticas y va a pasar lamentablemente desapercibido en la amplia en el amplio catálogo de nuestro querido amigo compañero y hermano ehh netflix ahora sí chicos por un parte me despido un like un me gusta una compartida y muchísimas gracias por todo suscríbanse para más videos así por un parte me despido adiós adiós adiós